¡Ajá! Vamos a hacer homenaje señores al Supergrupo Colombia y que mejor a Miguel Martínez el más sabroso con esto lindo himno, linda rola, adiós amor, Supercombo los Davies ¡Todo el mundo a bailar! Vamos a agarrar pareja Se llama Setitulna Adiós, adiós mi amor Y más suave Hermanos Ginis Ciudad de Puebla Esa noche el Cresta Yo era muy feliz Junto a ti mi amor Éramos los dos toda una ilusión Ahora te vas tú Tienes otro amor Otro que malla el fuego Hoy nomás que bonita letra Nunca olvidaré Y el disco móvil No nomás que podíamos Y lo dijo y lo sosengo De placer Sonido chaparrito De altura Pensar que tú te Pero grande en sabores Y nunca Grande en humildad Tienes otra vez Ahí te lo encargo Ahí te lo encargo Y ya no Y ya no Sí señor Oye lo mijita Adiós amor Hasta la próxima de la serie Hasta que el destino nos vuelva a juntar Quien sabe en que vida Adiós mi amor Pronto partirás Solo te deseo que seas muy feliz Y recuerda que Si quieres regresar Vamos a ponerle sabor De volver que yo te Mi compadre el famoso ruso del sauce Nunca Y el sonido Lululululusi De hacer que eres La forma en que podíamos darnos Producciones en dieta De placer He pasado flaca De pensar que Te digo que ya ni saludas Eso en él Y nunca más La flaca solidera Por tus labios Otra vez Otra vez Toda la banda Carmen Teckx Hitla Vámonos Otro cachito Sí señor Solo te deseo Esa noche grupo Muy feliz Grupo Guayayay De Recoberto Flores De Recoberto Flores Carmen Teckx Hitla Crezar Las Carlitas la Bella Desde volver Que yo te esperaré El Chava Olvidaré Tus ansias de El Chava y el famoso mate La forma en que podíamos darnos Las Carlitas la Bella De Flaco Muchas gracias El Chava y el Chava Muero de pensar Que tú te irás Con él Y nunca más podré Que goza Tus labios Otra vez Nunca le paré Tus ansias de querer Sí señor La forma en que podíamos darnos Noches de placer Y el famoso Ray Halva Fuera de pensar Que Chúpala al pitufo Con él Chúpala al pitufo A poder Tentar tus labios Otra vez Otra vez Ya con eso Ya se Vale sabor mi carnal El bocho Estad técnico Araganes Alanieto El Churras Ya se La forma en que podíamos darnos La forma en que podíamos darnos La forma en que podíamos darnos A 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 la forma en que podíamos darnos Gracias.